Atención porque la temperatura bajará a 16 grados este fin de semana. En los valles cruceños se registrarán 13 grados como mínima. Y bueno, durante el fin de semana los cielos todavía van a estar nubosos, principalmente el día sábado. El día sábado la temperatura mínima estará alcanzando 17 grados y la temperatura máxima probablemente 24, 25 grados. Es probable que las primeras horas de la mañana todavía se registren algunas lluvias de forma dispersa, de forma aislada. Esto principalmente en el norte integrado de Santa Cruz y también en las provincias al norte que se encuentran en el sector de la Chiquitanía, en las provincias Guarayos, Ñuflo de Chávez, asimismo Velasco. El día domingo los cielos estarán nuevamente poco nubosos, pero las temperaturas todavía se van a mantener bajas. El termómetro es probable que alcance una mínima de 16, 17 grados y la temperatura máxima estará alcanzando ya 25, 26 grados. Todavía con vientos que van a predominar de dirección sur, las ráfagas de viento durante el fin de semana estarán oscilando entre 30 y 60 kilómetros por hora. Continuamos con información.